Música Hablamos con doña Rocío Repiso, ella es la gerente de este concesionario único aquí en Marbella y hoy presentando un coche que tiene mucho que ver con el arte, bueno este nos lo va a hablar ahora, están llegando los invitados pero nosotros nos adelantamos y somos los primeros en conocer esta maravilla, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Muy bien, muchas gracias por asistir al evento, muchas gracias Bueno, aquí tenemos los coches que son magníficos, ¿no? Pues sí ¿Qué es la gama? ¿Todo lo que hoy está innovando? Bueno, pues con el Hyundai Kona, digo Kona porque es una isla caribeña, es una isla de Hawái y bueno, pues estamos dando un toque urbano y un toque muy especial a nuestra gama de vehículos estamos entrando en un sector, en un segmento, que es el segmento del SUV B que es el que más trayectoria está teniendo de auge de ventas y tal y nosotros nos adentramos con este vehículo por el éxito absoluto y espero conseguirlo porque está teniendo muchísima aceptación Bueno, me hablaba que todo tenía relación con el arte, ¿no? Sí, pues bueno, la marca ha querido dar el toque de arte para esta noche con estos vehículos que están pintados por artistas españoles y bueno, para enfocar y apoyar el arte local pues hemos invitado a Curro Leinton que es el artista local y pintor que nos va a deleitar con una pintura en directo y que yo espero que disfrutemos muchísimo Bueno, hablamos un poquito más de Cona, que deseando de conocerlo háblame de su motor, de la tapicería, de todas las cosas que nos interesan Bueno, de motor y tal, todo pues como... pues apartimos de un motor gasolina que es lo que hemos empezado ahora mismo a vender un 1.115 caballos que va fenomenal y durante el año que viene que es lo que... donde se va a expandir el modelo realmente porque ahora estamos en la presentación pues vendrán modelos eléctricos que es lo que realmente está... que es lo que necesitamos porque mirando por el medio ambiente por todo el tema europeo y tal pues lo que llevaremos Enhorabuena y avísame cuando lo pueda probar que no me lo pierdo Hoy mismo, hoy mismo todo el mundo está invitado a probar el vehículo tenemos dos en la puerta para probar Muchísimas gracias, enhorabuena Muchísimas gracias a vosotros por venir de verdad, gracias A continuación, gracias por ver el Всемil asked